Bueno, buenos días a todas, a todos. Agradecemos su presencia en este panel que está por iniciar. Leeré cómo corresponde el título del panel. Este corresponde a Ciencia, Tecnología y Sociedad, Desafíos del Conocimiento y la Evaluación. Y en concreto, el tema que hoy nos convoca tiene que ver con las acciones a la implementación de política de evaluación de investigación de calidad situadas y relevantes en contextos de ciencia abierta. Y, bueno, tenemos los tiempos muy limitados, bromeaba yo con quienes nos van a hacer favor de compartir su experiencia y conocimiento, diciéndoles que me toca hacer la mala de la película. Ni modo, aquí lo refrendo, me toca hacer la mala de la película. Les voy a pedir a cada quien que exponga en diez minutos máximo aquellas ideas que nos quieran compartir y me tocará a mí estarles recordando en caso de que se pasen. Espero que no sea necesario, pero igual lo digo de antemano. Y, bueno, antes de pasarles la palabra a quienes, como digo, hoy nos acompañan, quisiera decir que estoy muy, muy contenta de acompañarlos y acompañarlas el día de hoy, porque me tocó ser testigo de cuando inició esto como un experimento. Cuando FOLEC inició en 2019, en la que es mi institución, el Instituto Mora, ahí se organizó de alguna manera el punto de partida de todo esto, la verdad es que era un proyecto que sonaba muy bien, pero que se le veían como muchos desafíos. En ese momento compartíamos las críticas que creo que trascienden las fronteras de nuestra región y me atrevería a decir del mundo, respecto a los sistemas de evaluación hegemónicos, imperantes, como les queramos llamar. Había muchas críticas al respecto, pero había como pocas salidas, es decir, decíamos, está mal, pero ¿por dónde? Y, bueno, ahí una de las propuestas fue eso, buscar por dónde, e insisto, se veía como cuesta arriba. Finalmente, a más de dos años, dos años y medio, más o menos de por medio, el FOLEC ha hecho esa tarea titánica y, aunque ella me dijo que no lo dijera, lo tengo que decir, está aquí Laura Robelli, quien está al frente de este experimento, además de Pablo Bomaro y de todo su equipo, porque me queda claro que es una labor de equipo. Pero como resultado de ello, el día de hoy, tenemos ya propuestas, tenemos principios y tenemos una serie de eso, de cómo se puede ver la evaluación de otra manera y que esto no quiere decir que quienes hemos criticado desde hace tiempo no estemos de acuerdo con evaluar, para nada. En la ciencia tiene que haber evaluación, en la ciencia y en todos los campos, diría yo. No, pero en el campo de la ciencia, si no hay diálogo, si no hay debate, si no se contrastan resultados, bueno, pues no avanza el conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues como digo, me da muchísimo, muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, con todas y con todos, porque se demostró que sí, que sí que queremos que haya evaluación, pero sí que queremos también que esa evaluación responda a un principio básico. El conocimiento es un bien público. El conocimiento no es para conseguir ganancias privadas, es eso, un bien y un derecho público. Por lo tanto, con esa idea en mente, pues felicito, realmente felicito todo lo que se ha hecho desde el FOLEC y a todo el equipo que ha trabajado para ello. Dicho lo anterior, vamos a pasar a ceder la palabra a quienes el día de hoy nos acompañan y empezaría con Ana María Franqui. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica y además pertenece, o más bien es una de las fundadoras de la Red Argentina de Género en Ciencia y Tecnología. Ella viene de Argentina, eso no lo dije, perdón, al principio, ahorita conforme vaya presentando va a salir. Tenemos representantes de distintos puntos de nuestra América, lo cual también es muy rico. Entonces, bueno, sin más, yo le cedería la palabra a Ana María y le pediría que, pues, de ser posible, se atenga a esos 10 minutos. Adelante, Ana María, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí, estar en México, un país en el que he vivido y que quiero mucho y que aprecio porque han recibido a muchos de nuestros colegas y colegas en momentos muy duros de nuestro país. No solo los recibieron, sino que les permitieron seguir adelante con sus carreras. Y, bueno, el tema de evaluación que es quizá el tema en nuestras instituciones. ¿La primera? Ok, ¿la próxima? Bueno, primero quería contarles un poquito lo que es nuestro organismo. El CONICET es la principal institución de ciencia y tecnología en la Argentina que abarca todas las disciplinas y, como ustedes pueden ver, tenemos más de 11.000 investigadores e investigadoras, con mayoría de mujeres, 53% de mujeres. Ahí está equivocado, tenemos más de 12.000 becarios, también con mayoría de mujeres, alrededor de un 60%, personal técnico, personal administrativo. Tenemos 16 centros científicos tecnológicos repartidos por todo el país, más de 300 institutos de investigación y 11 centros de investigación y transferencia. Y, como ustedes pueden ver por los círculos, no estamos bien repartidos en el país. La federalización es también un tema pendiente, la ciencia y la tecnología se desarrollan, como la mayoría de las cosas en la Argentina, en la zona central, tomando en cuenta la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Fundamentalmente, nuestro presupuesto está dedicado al pago de los salarios del personal de CONICET y los estipendios de becas, casi el 95% va por allí. ¿La próxima? Nosotros tenemos cuatro grandes áreas en el CONICET, las ciencias agrarias e ingenierías, las biológicas y médicas, las exactas y naturales, las sociales y humanidades y la tecnología. Como verán, está bastante bien repartido, la menor presencia es la de las ciencias exactas y naturales, tanto para investigadoras como para becarios. ¿La próxima? El tema de evaluación, nosotros evaluamos a través de comisiones asesoras, son comisiones disciplinarias, y luego parte de las evaluaciones, lo que son las promociones de los científicos y científicas, y los ingresos a la carrera del investigador pasan por una segunda instancia, que es la junta de calificación, que ahí van todos los presentados de todas las disciplinas. La evaluación, hace cuatro décadas tenía una fuerte impronta cualitativa, pero en el tiempo se fueron agregando indicadores bibliométricos, lo que permitió una internalización del CONICET, de manera importante el CONICET, dentro de las instituciones de ciencia y tecnología en América Latina, según la red, según el CIMAGO, está primera y segunda, si tomamos en cuenta las universidades. Ahora, esta política que resultó útil para la internalización, no favoreció una representación que estuviera más adecuada, tanto desde el punto de vista de la localización en nuestro país, como una investigación orientada a la resolución de problemas. El CONICET, desde su creación, en el año 58, el CONICET tiene 64 años de existencia, ha favorecido en general la evaluación a través de las publicaciones científicas, especialmente en revistas internacionales. La próxima. En los últimos años hemos comenzado a desarrollar una evaluación más programática, viendo un poco el estado de las disciplinas, la institucionalización, y se empezaron a introducir modificaciones en estas evaluaciones, tomando en cuenta las trayectorias con orientación a una evaluación responsable de la ciencia. ¿La próxima? Entonces, el CONICET, dentro de esta evaluación responsable de la ciencia, empezó a evaluar con procedimientos y criterios públicos que incluyen nuevas tendencias en evaluación, para tratar de tomar en cuenta lo que sería la diversidad de las trayectorias. adhirió, perdón, a DORA, tomó el empezar a trabajar con las políticas de acceso abierto, de esta manera tenemos un repositorio de publicaciones y de datos de investigación, donde los investigadores e investigadoras están obligados a introducir sus publicaciones, se empiezan a adaptar instrumentos de evaluación según la modalidad de la convocatoria, y ahora lo vamos a ver en la próxima diapo, e incorporar criterios de diversidad e inclusión para la formulación, ejecución y evaluación de los planes de investigación y desarrollo. Esto está en elaboración. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en cuya esfera se encuentra el CONICET, fija temas prioritarios, en este momento se está elaborando el plan 2030, y va a fijar 12 áreas prioritarias, nuevas energías, pobreza, educación, medio ambiente, etcétera, etcétera, y el CONICET está tratando de adaptarse a esos temas prioritarios. La próxima. Dentro de eso, a partir del año 2012, en los ingresos, nosotros tenemos una carrera del investigador, donde ingresan las personas que ya hicieron su doctorado y su postdoctorado, se presentan a un concurso e ingresan, desde el año 2012 empezamos a tener una forma de ingreso de temas estratégicos, que se van fijando, como les dije antes, relacionados con los temas estratégicos del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, y desde el año 2020 empezamos a hablar de proyectos especiales, tomando en cuenta las vacancias geográficas, las provincias, estados para ustedes, que tienen menor cantidad de investigadores, y también temáticas, que estaban huérfanas, la primera pusimos ciencias del mar, algunos temas de veterinaria, actualmente se está evaluando un ingreso, donde pusimos ciencias forestales, y algunos temas de geología, y cuatro de nuestras provincias, que tienen ingresos que se evalúan con comisiones que son específicas para esos ingresos, de manera de no entrar en una competencia general, donde estas provincias, o ciertas temáticas, están desfavorecidas. Entonces, antes de eso quería comentarles que también, no desde el CONICET, pero desde el Ministerio, se están poniendo en concurso financiamientos dirigidos. Durante la pandemia se creó la unidad coronavirus, que constituía el CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Financiamiento, y se empezó a concursar subsidios dirigidos a ciertas temáticas. Fue una experiencia muy interesante, a pesar de estar en una situación que al mundo lo afectó, tanto en vidas humanas como en la economía, donde científicos pudieron correrse de su zona de confort, correrse de sus temáticas, para poder trabajar en un problema, que era la pandemia. También desde el Ministerio tenemos subsidios especiales, Argentina contra el hambre, sobre temas relacionados a alimentos y a poblaciones que se encuentran en situaciones muy complejas. Tenemos otro, que son los proyectos Impactar, que responden a problemáticas de municipios. Es una forma de ir orientando y corriendo a nuestros investigadores e investigadoras de su zona de confort y evaluándolos de otra manera. ¿Grandes desafíos? Bueno, los criterios deben ser efectivos para posibilitar la diversidad de trayectorias y la interdisciplina, cosa que hasta no hace mucho tiempo no era fácil de evaluar desde el CONICET, tampoco desde otras instituciones de ciencia y técnica. Procedimientos, criterios e indicadores deberían captar complejidades del proceso de producción del conocimiento. El acceso abierto, la resolución de problemas, la co-creación. Revalorizar la publicación en circuitos non-mainstreaming, particularmente en acceso abierto y con evaluación abierta. Todos ustedes lo saben, que el tema del open access, del acceso abierto, tiene como dos miradas. Uno es un acceso abierto, una vez que uno paga para publicar unas cantidades de dinero que por lo menos para nuestros países son casi inaccesibles. Entonces, ese acceso abierto es absolutamente entre comillas. Y por último, abordar sesgos, por ejemplo, los sesgos de género, los sesgos de desde dónde se hace la investigación. No es lo mismo investigar en Buenos Aires que investigar en provincias donde no se tiene el suficiente equipamiento. Para poder ver un poco esto, desde la gerencia de evaluación del CONICET, hemos comenzado un estudio de las trayectorias de nuestros investigadores e investigadoras desde la recuperación de la democracia en el año 84, tomando en cuenta el género, la disciplina, el lugar donde se hace la investigación y los momentos históricos de nuestro país, porque desgraciadamente, tanto en política como en ciencia y tecnología, todo es bastante oscilante en la Argentina y eso afecta muchísimo tanto a la producción científica como a la permanencia de las personas en la ciencia y en la tecnología. Bueno, muchas gracias. Bueno, a punto de pasarle a ella el micrófono para que modere, porque seguramente lo haría mejor que yo. Muchísimas gracias en el tiempo establecido y además súper interesante, creo que sí, que uno de los puntos importantes que están en el centro de la discusión es el papel de las instancias estatales para, por un lado, garantizar que ese bien público, que es el conocimiento, realmente se convierta en un derecho y para que se convierta en un derecho primero hay que producirlo y para producirlo, además interviene, digamos, otra variable que tiene que ver que hay recursos públicos de todo tipo, no sólo monetarios, pero también están. Entonces, evidentemente, tiene que haber criterios, pero tienen que ser, y esa creo que es la apuesta de todos los que el día de hoy y todas las que el día de hoy estamos aquí reunidos, tiene que haber criterios que respondan a toda esta complejidad, que no voy a insistir en ello porque ya lo hizo perfectamente bien Ana, ya nos la dejó muy clara, que respondan a esa complejidad y que además respondan a las necesidades que desde la sociedad se están planteando. Entonces, pues sí, tremendo reto, gracias por compartir la experiencia desde Argentina y le pediría a la siguiente ponente que tenemos, que es Ana Kazafi Perkins, que también nos comparta sus experiencias, antes de ello la presentaría, ella viene de Jamaica, decía al inicio que tenemos representantes de distintos puntos de nuestro continente, y ella es Ethicist Senior Program Officer Quality Assurance Unit, University of the West Indies, en Jamaica. Lo leí en inglés por respeto porque lo hubiera hecho mucho mejor en español, evidentemente, pero así nos lo pide ella y ella nos va a hablar en inglés y entiendo que ya aquellos que lo solicitaron tienen audífonos para que se les haga la traducción simultánea. En caso de que no las tengan, me parece que las pueden solicitar, ¿verdad?, aquí afuera, con una identificación, por favor. Entonces, pasaría la palabra a Ana. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana los frutos de nuestro programa en conjunto en el que hemos trabajado y completado, creo que marzo de este año. fue un programa en conjunto entre la Universidad de West Indies y la UNESCO. Por supuesto, siempre tenemos que agradecer a nuestros colaboradores de la UNESCO, los colegas, por darnos la oportunidad de comprometernos con esta investigación de forma que produjéramos nuevo conocimiento que fuera abierto, accesible, y que al mismo tiempo se enfocara fuertemente de la evaluación. Y eso es lo que haré esta mañana. Les voy a dar una presentación breve a una herramienta práctica particular que surgió de nuestra colaboración. esta herramienta se llama para una recuperación más efectiva post-COVID. Es una agenda caribeña. Trabajamos de manera efectiva en algo que tiene impacto práctico en nuestras comunidades y por todo el Caribe. Y por supuesto, no lo limitamos al Caribe anglófono. Ciertamente, fue una investigación que se hizo en conjunto en nuestro contexto que esperamos que llegue a todos y que encuentre uso en otros espacios debido a que es abierta y está disponible de forma accesible. Un poco acerca del proceso, déjenme contarles. Tuvimos muchas sesiones de diálogo, tres sesiones de diálogo para ser exactos, y estos diálogos se dieron en una plataforma que nos permitió tener interseccionalidad de participantes caribeños y que pudieron hacer mucha contribución. Tuvimos grupos de juventud, mujeres, mujeres en la academia, mujeres de edad avanzada, también activistas, personas representando la sociedad civil, etcétera. Fue una oportunidad para mucha conversación y mucho intercambio de ideas acerca de cómo se vería una recuperación inclusiva para el Caribe post-COVID. Y un punto muy específico fue el amplificar voces que normalmente no son escuchadas. Si ya estuvieron para el último panel o el panel anterior, ya escucharon que hubo mucha plática acerca de la vulnerabilidad, particularmente de mujeres, la economía de los cuidados, lo que sucede con las brechas de género. eso nos sentó las bases bastante buenas para explicar por qué esta investigación fue muy importante y muy valiosa. Redactamos una herramienta que resultado de esta discusión muy participativa la cual tuvimos para incluir la investigación actual, pero también escuchar las voces y también asegurarnos que las voces, que las personas que se ven invisibles actualmente estuvieran bien representadas. y debido a que venimos de enfoques sociales y humanitarios, reconocimos elementos muy importantes que debían incluirse en el marco que le darían forma a esta política. Por ejemplo, reconocimos que los humanos tenían que ser el centro de cualquier tipo de discusión o reflexión. Teníamos que prestar atención a los seres humanos como individuos y comunidades. la gente que llegaba de las comunidades de discapacidad o de comunidades indígenas, mujeres mayores, que nos contaran qué sucedía con los individuos y las comunidades y sus experiencias con la pandemia COVID. En paneles previos nos comentaban cómo la brecha que antes existía de inequidades se vieron acentuadas en la academia y cómo responder a ellas. reconocimos ese problema y una manera en la que logramos hacer esto de forma efectiva fue redactar una política, una herramienta con políticas en las que los gobiernos también pudieran incluirse a medida que nos íbamos dando cuenta cuáles eran las mejores formas de avanzar y responder a los problemas de la pandemia COVID de una forma que nos trajera recuperación inclusiva y equitativa y esa es la herramienta que tenemos aquí. Permítanme compartir un par de detalles con ustedes acerca de la naturaleza de esta herramienta. La idea es que todo lo que reconocimos de parte de las conversaciones y la investigación que realizamos fue que muchas veces cuando las legislaciones las políticas se redactan las voces a las cuales más impactan estas normas no se incluyen no se ven incluidas en el proceso de hacer estas reglas por ejemplo comunidades LGBT eran invisibles en nuestra comunidad y se hacían a sí mismas invisibles no querían participar porque sentían que sus voces no iban a ser reconocidas. Esa fue un área por ejemplo que queríamos traer al centro. Esta herramienta tiene que tomar en cuenta y ser inclusiva a todas las voces que normalmente no se escuchan que normalmente también tienen el mayor impacto de estas políticas y regulaciones. También queríamos ver alguna forma en la que esta herramienta pudiera usarse que reconociera que muchas veces somos muy buenos redactando políticas y normas en nuestra región pero adivinen que para implementarlas de manera completa nos cuesta trabajo o si las implementamos no las evaluamos. Tenemos un bajo nivel de evaluación. Entonces, creamos esta herramienta con base en una herramienta diagnóstico central que nos diera una evaluación inclusiva y lo que se hizo para hacer que esta herramienta fuera aún más relevante para el Caribe fue asegurarnos que todo incluyera resiliencia. Nosotros venimos de una región que ha sido impactada de manera muy inequitativa por cambio climático. y los factores que impactan el cambio climático no los generamos mayormente nosotros. Somos un área muy pequeña. No obstante, las afectaciones, los cambios de temperatura, las elevaciones de los niveles de océano, por ejemplo, nos han afectado en mayor forma a nosotros. Entonces, la resiliencia era una de las características esenciales que tenía que incluirse en nuestra herramienta. Los criterios se enumeraron para incluir la resiliencia entonces y queríamos asegurarnos que la herramienta capturara toda la implementación y los niveles de implementación que tenemos en el Caribe y por supuesto las evaluaciones y el estatus de las evaluaciones que se realizarán posteriormente. Si vemos que tan adecuados son los beneficios de una política en particular, ciertamente con COVID lo que descubrimos es que nuestros gobiernos tuvieron que apresurarse mucho para solicitar préstamos internacionales para poder cuidar a nuestra población que caían fuera de los servicios de seguridad social y de servicios de salud. Entonces, ¿qué sucedió con los beneficios? El acceso a beneficios, ¿cómo implementamos esos accesos? Y las personas para las cuales se implementaron esos beneficios realmente obtuvieron los beneficios por así decirlo y de las estrategias que se implementaron, teníamos que evaluar todos esos aspectos. Otro criterio era respeto respeto de derechos y dignidad. La manera en la que nuestras políticas se diseñan, se implementan y el proceso de monitoreo de esa implementación estuvieron al centro de esta herramienta. Todos los beneficios de las políticas tomando en cuenta los derechos humanos, previniendo formas que los beneficios no lleguen a los receptores o incluso que humillen a dichos receptores de los beneficios. Vemos mucho menos compromiso, menos voluntad de implementar políticas cuando se hacen de forma no tan administrada. Y déjenme apresurarme para llegar al final. Si tengo tiempo, perfecto. Ok. Entonces, eso es lo que quiero mencionar a medida que me acerco al final. Trabajamos en una herramienta básica. Tenemos un par de copias que van a estar disponibles en cierto punto, pero también se encuentra en la página web de la UNESCO. Cualquier persona puede utilizarlo. El conocimiento que creamos trabajando en conjunto con nuestras comunidades vulnerables está de forma abierta, está accesible y toma en cuenta y toma en cuenta las comunidades, poblaciones, se centra en género, en mujeres, áreas vulnerables y comunidades minoritarias y es una plantilla. Es muy sencilla y puede ser desplegada en cualquier espacio adaptado para cumplir con las necesidades de muchos espacios distintos. El conocimiento está ahí, estamos pidiéndole a las personas que lo tomen en cuenta y marca un cambio en nuestros legisladores de la forma que construimos las políticas y diseñamos soluciones a problemas. Implementa monitoreo e implementa, por supuesto, de forma mucho más efectiva e inclusiva los procesos de evaluación e implementación de dichas políticas para que realmente llegue a las poblaciones para las cuales fueron diseñadas. y el tema central es de la responsabilidad. Los legisladores tenían que reconocer que lo que hacen y cómo lo hacen los hace responsables de los beneficiarios, los hace responsables de los resultados y como mencionaba pueden ser adaptados y sí también toma en cuenta el proceso de la inclusividad y la interseccionalidad. Hay un reconocimiento de que las personas tienen muchas vulnerabilidades y estas múltiples vulnerabilidades deben tomarse en cuenta en el diseño de políticas porque si reconocemos una persona en un área y no vemos una vulnerabilidad que tiene en otra área, entonces va a minar los esfuerzos de los beneficios que deberían recibir. Llamamos esta política, permítanme repasarlo, le estamos llamando un modelo para el diseño ético de políticas, implementación y evaluación. Es un modelo, entonces esta herramienta es un modelo para diseño e implementación ética y evaluación de estas políticas. Permítanme dejarles estas palabras importantes. El diseño de políticas, sus implementaciones y su evaluación tiene que ser operativo de una forma que no exacerbe las inequidades sociales existentes y sabemos lo que COVID ha hecho en ese aspecto. tenemos que reconocer que COVID también nos da la oportunidad de rediseñar toda la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, esta herramienta que hemos apoyado de manera operativa, diseñando políticas, también brindando datos e información de los resultados de la respuesta de las políticas y que genere evidencia, nos va a poner mucha información y nos va a ayudar a responder a las necesidades post-pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ana. La verdad es que sí surtieron efecto las amenazas, ya hasta me estoy sintiendo mal. Había todavía como dos minutos de margen, si se pasaban de los diez minutos que no los dije de inicio y ahora ya me arrepentí. Pero bueno, muchísimas gracias por mantenerse en tiempo y al igual que la presentación anterior, nos da cuenta de la importancia del conocimiento, yo decía en la intervención, a propósito de la intervención anterior, del papel del Estado. Bueno, el diseño y la aplicación de las políticas públicas evidentemente es una de esas derivaciones, digamos, que no podemos separar o no debemos, porque en general no necesariamente van asociadas, no necesariamente cuando se diseñan y se ponen en práctica las políticas públicas, hay atrás un conocimiento que las respalde. En este caso, el compartirnos, que agradecemos la experiencia desde Jamaica para además proponer herramientas que puedan ser útiles, insistía mucho en que son de acceso abierto y bueno, creo que nos va a hacer el favor de regalarnos algunos de estos folletos y que se pueden aplicar en distintos puntos del continente, y del mundo, diría yo, rescataría simplemente para no robarme yo el tiempo que no les doy al resto, rescataría esta propuesta de hacerlo desde un punto de vista ético en el sentido de recuperar al hombre, al ser humano, al individuo y a su papel en la comunidad, el darle la voz a quienes no siempre la han tenido para tomarlos en cuenta en ese proceso de diseño de las políticas públicas, de su implementación y sobre todo el hincapié en la necesidad de la evaluación. Creo que abona a lo que decíamos desde el inicio, nadie está en contra de la evaluación, de lo que sí creo la mayoría, si no es que todas y todos los aquí presentes estamos en contra, es del tipo de evaluación que ha sido el predominante. Bueno, sin más entonces, pasaría a la siguiente ponencia, en el programa aparece Feliz en lugar de Félix y yo dije, bueno, seguramente debe de ser un hombre muy feliz, pero no se llama Feliz, ¿verdad? Se llama Félix. Entonces, si ustedes en el programa leyeron Feliz, es Félix, Félix García Alsbín, quien es coordinador del espacio universitario iberoamericano y coordinador, perdón, del espacio iberoamericano del conocimiento y secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano. Él nos acompaña desde otro punto del planeta que es desde España y sin más le daría la palabra. Adelante, Félix, por favor. Sí, pues muchísimas gracias. Buenos días. Ciertamente estoy feliz de estar aquí y agradecido a Claxo y a Folec por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos minutos y en general también acompañarlos y acompañarlas en los debates. Tuve la ocasión de estar también en la sesión anterior que me pareció de lo más de lo más importante y en esta pues con el propósito de poder presentarles qué actuaciones están impulsando en el ámbito iberoamericano voy primero a explicarles un poco la naturaleza de la institución que represento la Secretaría General Iberoamericana que es un organismo internacional que tiene la responsabilidad de acompañar con el país anfitrión en cada momento la organización de la Cumbre Iberoamericana de jefas, jefes de Estado y de Gobierno y también de llevar adelante junto con los países los mandatos que finalmente se establecen por las jefas y jefes de Estado y de Gobierno en las cumbres iberoamericanas y en las diferentes reuniones de ministras y ministros que tienen lugar en los ámbitos sectoriales correspondientes en particular en lo que se refiere al que yo coordino que es el espacio iberoamericano del conocimiento pues las reuniones de las ministras ministros y altas autoridades de educación superior y las reuniones de las ministras ministros y altas autoridades de ciencia tecnología e innovación así como las del propio Consejo Universitario Iberoamericano que es un espacio de naturaleza académica que reúne a las asociaciones nacionales de universidades o las universidades públicas rectoras de la política de educación superior de cada uno de los países en el caso de México a la NUYES entonces todos los avances en el espacio iberoamericano del conocimiento son resultado de procesos de concertación política y académica donde intervienen tanto las universidades en el ejercicio de su autonomía universitaria y del alcance que ésta les da a su participación y también los gobiernos y de ahí es de donde se van configurando los acuerdos que se toman y acuerdos que además se adoptan siempre por consenso o sea que siempre requieren de la voluntad y de la participación de todos los intervinientes y ese gran consenso académico y político es el que acompaña toda nuestra operativa y entre los mandatos que tenemos pues muy especialmente señalado por el ámbito de las reuniones de ministras ministros y las autoridades de ciencia tecnología innovación y de las cumbres está el de avanzar en la promoción de la ciencia abierta que por ahí ya voy a ir aterrizando después en la evaluación que es la cuestión que ocupa esta sesión en concreto y desde 2018 de manera muy especial en el contexto de la cumbre de la antigua Guatemala recibimos ese mandato de promover actuaciones que pues favorecieran y también colaboraran al impulso de la ciencia abierta desde un punto de vista multidimensional o multidireccional podría decir también por tanto ahí incluimos bajo este paraguas del fomento de la ciencia abierta actuaciones en relación con los repositorios de publicaciones científicas y la cooperación entre los mismos impulsamos también actuaciones relacionadas en el ámbito nuestro iberoamericano como es natural con el fomento de la publicación de los resultados de la ciencia en español y en portugués y otras actuaciones que concurren la apertura de datos por supuesto y toda otra serie de actuaciones que concurren en definitiva a ese fomento de la ciencia abierta que está en nuestro mandato pero aunque sin duda la ciencia abierta se ha visto muy favorecida en la apertura de datos por los avances en las tecnologías de la información y de las comunicaciones yo creo que nos encontramos más allá de los anhelos hacia esa apertura de la ciencia que traen un recorrido más largo yo creo que sin duda en los últimos años el avance tanto en el el progreso en las propias tecnologías como en la extensión de las mismas de las tecnologías digitales y también el avance en la minería de datos a partir también de herramientas de inteligencia artificial y de las capacidades de computación de altas prestaciones nos permiten hoy encontrarnos en un mundo distinto donde ciertamente una gran cantidad de información y de conocimiento que antes no estaba tan al alcance la tenemos muy a la mano lo que nos parece desde el punto de vista de la Secretaría General Iberoamericana que es una piedra angular de todo el avance de la ciencia abierta es justo la evaluación ya ve la moderadora que es la mala de hoy como nos decía ya ve la moderada como voy aterrizando en el tema y la evaluación sin duda juega un papel fundamental por diversos motivos uno porque desde luego si queremos animar a que los investigadores y los investigadores hagan uso de todas estas capacidades que nos ponen a disposición las tecnologías a la hora de dar difusión a sus resultados tienen que tener un estímulo que vaya más allá de la propia voluntad que siempre pues tiene que estar ahí pero ese estímulo viene desde luego de la evaluación luego avanzaré un poquito más en esta idea y después porque la evaluación es o además porque la evaluación es una herramienta poderosísima en manos de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación y lo es porque vinculado con la evaluación está también más allá de aquello que se puede conocer o entender como en fin el propio gusto de la investigadora y del investigador por ver reconocida su labor en términos y ante la comunidad científica hay toda otra serie de acciones vinculadas que tiene a su mano la política pública vinculadas con la evaluación y que tienen que ver con otro tipo de estímulos y de incentivos y que finalmente se plasman no solamente en el avance en la carrera científica el avance en la carrera de investigación por parte de las investigadoras e investigadores sino también tienen muchos casos una traducción en términos de la remuneración que perciben las investigadoras y los investigadores por tanto si uno suma todos esos ingredientes cómo la evaluación desde luego contribuye a la política pública de ciencia, tecnología e innovación más cómo a partir de la evaluación se puede también incidir en el fomento de la aportación por parte de cada una de esas investigadoras e investigadores a la ciencia abierta incorporando los resultados de sus investigaciones en esas plataformas todo esto hace como digo de la evaluación una piedra angular de todo el avance en la ciencia abierta que queremos contribuir a promover desde el ámbito del espacio iberoamericano del conocimiento ¿no? ¿y qué es lo que pensamos? ya sobre y voy avanzando ¿cuántos minutos me quedan? que no estoy mirando yo uy, me queda muchísimo tiempo nada, nada soy feliz vale, perfecto no me apresuro bueno, entonces ¿qué es lo que consideramos nosotros que deberíamos de promover desde un ámbito como la Secretaría General Iberoamericana en términos de la evaluación de la ciencia y su vinculación justo con el fomento de la ciencia abierta ¿no? pues en primer lugar deberíamos de lograr algo que ha sido dicho ya y es que la evaluación sea justa ¿no? y en este momento nosotros pensamos que los sistemas actuales de evaluación no son justos y no son justos porque tratan de manera desigual por un lado a las diferentes áreas del conocimiento o sea, tenemos en este momento un planteamiento respecto de la evaluación científica que está concebido desde el punto de vista de un determinado bloque de áreas de conocimiento pero que al estar concebido desde ese bloque de áreas de conocimiento resulta finalmente pues quizá menos injusto para esas pero es injusto para otras áreas que no han sido tenidas en cuenta a la hora de concebir esos sistemas de evaluación y por supuesto al servicio de ellos todo el actual marco de indicadores y métricas al servicio de la evaluación pero además creemos que no solamente es injusta en esa dimensión de la variedad de las áreas de conocimiento sino que es injusta también en términos del propósito de la actividad investigadora ¿no? porque desde el momento en que el sistema los sistemas actuales de evaluación de la ciencia no conceden el reconocimiento adecuado al impacto social de los resultados de la investigación o al propósito de la investigación en un sentido adecuado y más coherente con los propósitos que deberían animar una política pública pues terminamos en manos de sistemas injustos que reconocen en mayor medida aquella investigación que está orientada a resolver problemas que se pueden plantear en el sector privado o en determinados ámbitos que aquellos que tienen un resultado más claro en términos de impacto social ¿no? Igualmente nos parece que es injusta en lo que se refiere a determinadas dimensiones que son muy importantes en términos de igualdad ¿no? Esto cuando yo me refería a la sesión anterior pues también ha habido un momento en el que se ha planteado el impacto que indudablemente tienen los actuales sistemas de evaluación en cuanto a que no reconocen pues la dedicación de la mujer a la atención y a los cuidados domésticos en fin toda otra serie de cuestiones que están ahí ¿no? Pero aún hay más elementos de injusticia ¿no? Y por atravesar algunas otras dimensiones de esa injusticia que tienen que ver y antes me refería a como uno de los focos que tenemos nosotros en nuestro trabajo es el del fomento del uso del español y del portugués como lenguas de comunicación científica pues igual ¿no? O sea, es evidente que los sistemas de evaluación científica actuales bueno, con todo mi voy a hablar ahora de las lenguas y voy aquí a hacer una referencia a la diferencia que hay entre el manejo de las publicaciones científicas en español y portugués y las publicaciones científicas que se dan en inglés ¿no? Entonces, como ven hay todo un cúmulo de injusticias que se producen con los actuales sistemas generalmente extendidos de evaluación de la actividad científica que a nosotros nos gustaría pues contribuir a resolver ¿no? y a acabar con ellas ¿no? ¿y cómo hacerlo? ¿no? y aquí si ya voy a por la última milla de mi intervención ¿y cómo hacerlo? ¿no? ¿cómo creemos nosotros que podemos contribuir a ello? Pues creemos que podemos contribuir a ello desde una organización un organismo gubernamental como es la Secretaría General Iberoamericana recibiendo las propuestas que desde el ámbito científico y con una mirada abierta y de conjunto de la ciencia orientada a resolver y eliminar esas injusticias se están trabajando y proporcionando desde instancias como el FOLEC yo creo que ahí ustedes están realizando una tarea que es fundamental y conectándolas con los espacios de concertación política ¿no? digamos este es un espacio de pensamiento de concertación académica relevantísimo pero creemos que esa voy a utilizar otra vez la expresión de última milla que ya dije para mi intervención de ahora pero que esa última milla que conecta ese trabajo de concertación que hace que la comunidad académica se ponga de acuerdo alrededor de determinadas métricas indicadores de evaluación y de cómo avanzar en la solución de esas injusticias de los actuales mecanismos y sistemas de evaluación que afectan también al avance de la ciencia abierta esas propuestas nuestra responsabilidad creo que es la de llevarlas a los ámbitos y a las mesas de la concertación política para que se transformen finalmente en políticas públicas ¿no? que son las que corresponden a un bien público como es el conocimiento y como se señalaba también ¿no? y ahí pues quería ponerme a su disposición ¿no? estamos interesadísimos en generar esos espacios de interacción cada ámbito de integración regional o de cooperación o de asociación estratégica tiene sus propios espacios políticos sin duda pero en lo que se refiere al espacio iberoamericano poner a su disposición la reunión de ministras ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación de Iberoamérica que tendrá lugar los días 2 y 3 de noviembre en la ciudad de Santiago de Compostela en España y si allí pues ustedes consideran que eso es útil para llevar las propuestas de FOLEC queda desde este momento pues este espacio a su disposición para que pudiéramos ahí también avanzar de su mano en esta cancha de la ciencia abierta y en particular de la evaluación en ese contexto de ciencia abierta muchas gracias muchas gracias a Félix por la generosa invitación sin duda se atenderá estoy segura desde el FOLEC y simplemente insistir en la importancia de las redes de pasada se dijo pero creo que es un punto central de lo que nos acaban de compartir la importancia de las redes no sólo en términos académicos es decir tiene que haber un círculo virtuoso entre las redes que son propiamente académicas y las redes gubernamentales por llamarles de alguna manera dicho en buen español entre quienes tienen la capacidad de ese diseño e implementación de políticas públicas y quienes desde los espacios académicos les proveen de insumos si no se establece ese diálogo pues la verdad es que los mejores resultados no necesariamente se van a traducir en los mejores resultados en términos de producción de conocimiento no necesariamente se van a traducir en mejores políticas públicas entonces eso me parece central y una cosita más que la verdad también la he tenido a lo largo de todo este espacio que abrió claxo y que tiene que ver con el tema de la desigualdad justo se ha insistido aquí de alguna manera o de otra en que las evaluaciones que hasta ahora han predominado en el medio académico y no sólo en el académico no necesariamente más bien no son justas la mayoría sino es que todas no han sido justas pero aquí quizá conviene recordar que el mundo es el que es injusto que el mundo es el que es desigual y no es ningún consuelo no es para cruzarnos de brazos y decir no podemos hacer nada pero me parece de alguna manera esto que estamos viendo en términos de evaluación desigual y poco equitativa en el campo del conocimiento refleja lo que es un mundo desigual y poco equitativo entonces insistiría no es para cruzarnos de brazos y decir que no podemos hacer nada pero pensaría que para llevar hasta sus últimas consecuencias esta capacidad de una mejor evaluación de una evaluación más equitativa también es necesario cambiar las condiciones estructurales que la favorecen y disculparán que me haya tomado más tiempo del que ustedes me deberían de callar a mí ahora daría ya sin más la palabra al siguiente ponente que es Guillermo Ambio quien actualmente es especialista en el programa de política de ciencia tecnología e innovación en la oficina regional de UNESCO para Latinoamérica y el Caribe y él nos está ahora visitando desde Uruguay le doy la palabra muchas gracias bueno acá tengo una presentación que no se asusten es más larga que los 10 minutos pero me voy a concentrar en tres tres partes nada más para ir y probablemente le agregué una coda después de un poco de la charla que tuvimos hoy a la mañana mi primera parte es que quiero compartir con ustedes una reflexión y a ver si voy a pedir la licencia porque para hacer la reflexión rápida probablemente haya cosas que sean discutibles o que ameriten más argumentos pero por ahora denme ese permiso para avanzar lo que les quiero mostrar es un poco la historia de la humanidad la humanidad en los últimos tiempos del capitalismo para acá es refractaria de cambios en paradigmas tecnológicos es la tecnología que ha ganado grandes tecnologías o tecnologías muy disruptivas que han cambiado la forma de vida y la forma en la cual nos relacionamos han afectado socialmente esos cambios que han ido evolucionando han ido siendo de tal forma que nos han ido generando cada vez una sociedad más compleja más complicada y esas tecnologías se fueron complejizando a su vez y esas tecnologías que no necesariamente estaban muy basadas en ciencia cada vez más tuvieron que incorporar a la ciencia y en ese relato que hago y que se ve así la política científica como tal en la agenda pública no entra hasta tanto después de la posguerra justamente donde hay una unión entre la carrera por la bomba atómica y donde se muestra que la ciencia y el conocimiento científico tenía un poder un poder de desarrollar tecnologías que cambiaran la realidad y aparece desde ese lugar vamos a decirlo también de vuelta disculpas por la simpleza de lo que voy a decir es adoptado tal cual de la actividad científica porque la actividad científica no es que no se hacía antes la actividad científica tenía mucho tiempo previo pero se hacía bajo la modalidad efectivamente la ciencia por la comunidad científica donde se generaba este conocimiento en una discusión entre pares y reflejada en los papers que están en la base de la evaluación en los individuos y en la investigación que se iba haciendo esa tecnología que empieza a avanzar y esa política que empieza a darse empieza a darse desde la idea y la noción de que la ciencia es poderosa y a la ciencia hay que darle financiamiento para poder generar mejores tecnologías y mejores cambios sociales y respuestas bien déjenme acá y ahí viene mi reflexión son dos esas tecnologías que yo digo que han cambiado la sociedad y las instituciones y la institucionalidad fíjense que cada vez son más dinámicas y vamos a la última que un poco Félix hacía un llamado en ese sentido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que las ciencias sociales venimos estudiando hace rato de cómo impactan sobre la sociedad también impactan sobre la forma de hacer ciencia impactan sobre la institucionalidad científica y sin embargo no hay una gran reflexión profunda sobre ese cambio y qué implica ese cambio y del otro lado la política científica y la política la sociedad también está cambiando y es una sociedad que empieza a reclamar más soluciones y es una sociedad que ha visto que la ciencia da soluciones y por lo tanto ahora no le importa que la ciencia funcione autónomamente y traiga soluciones le empieza a pedir soluciones a la ciencia y entonces ha cambiado esa modalidad y eso está sucediendo la pandemia más aún reforzó que efectivamente la ciencia da respuestas pero eso también tiene una contrapartida la sociedad va a reclamar respuestas sobre problemas de la sociedad no va a esperar a que la ciencia haga ciencia le va a venir con una agenda entonces yo creo que ambas cosas están convergiendo y esa es la reflexión sobre una necesidad de rediscutir la institucionalidad científica y sin duda como también muy bien dijo Félix sobre el coro de la actividad científica que pasa por la evaluación y probablemente va a pasar por el paper déjenmelo decir así mi segundo punto y voy a avanzar un poco más para no perder tiempo mi segundo punto va sobre la ciencia abierta pero la ciencia abierta que podemos también tener una amplia discusión sobre diferentes facetas lo que yo quiero ponerlo acá es como herramienta como instrumento para facilitar ese cambio para poder generar y traccionar ese cambio que la tecnología y la sociedad va a empezar a ejercer sobre el sistema científico la institucionalidad científica tiene que auto reflexionarse y la ciencia abierta yo creo que es una si no la única no creo que sea la única pero probablemente una de las más poderosas herramientas para empezar a repensarse y esto implica pensarse en varios planos como ahí ven digamos las acciones que están sucediendo esto está basado en la recomendación que la UNESCO en la conferencia general de UNESCO 193 países que la conforman aprobaron unánimemente en noviembre del año pasado y donde han establecido una recomendación para cómo implementar ciencia abierta en los países los pasos a seguir y ahí vengo a decirles bueno existe esta herramienta y UNESCO está generando acciones para que esta herramienta se transforme en acciones desde ese lugar se han formado grupos de trabajo que no sé si puedo volver para atrás que atienden a este tipo de desafíos que es la idea de relevar experiencias internacionales casos exitosos buenas prácticas de ciencia abierta políticas que se están llevando adelante cómo debería repensarse si no se están haciendo las políticas los espacios de financiamiento y evaluación justamente hoy a la mañana fue la reunión sobre donde se discutió o se empezó a discutir o trabajar mejor dicho porque son grupos de trabajo las cuestiones de financiamiento y evaluación en función de la ciencia abierta donde el folé que estuvo presente en este caso de mano de Dominic pero fue hoy a la mañana esta situación estos grupos de trabajo no están cerrados no es que estos grupos de trabajo no están están abiertos para que nos sumemos estos grupos de trabajo tuvieron sus primeras reuniones en esas fechas y pueden entrar tranquilamente allí a la página de ciencia abierta de la UNESCO ahí pueden encontrar los espacios para ver lo que sucedió en esas reuniones porque están grabados y están subiendo pero además para sumarse y poder integrar esos grupos también está abierta una encuesta a buenas prácticas de ciencia abierta todos aquellos que consideren que hacen ciencia abierta o tienen buenas prácticas que aportar están gentilmente invitados a participar y sumarse a ese elemento y estén atentos en ese espacio porque están sucediendo más convocatorias en este sentido vuelvo a decir para mí la ciencia abierta es una herramienta para poder dar respuesta a estos cambios que se están sucediendo y que están esas demandas que están viniendo sobre la actividad científica y que pegan de lleno sobre la evaluación y acá quiero decir esa es la coda que me quedó en función en parte de la charla de hoy a la mañana claramente y ahí en eso también soy economista y creo los incentivos la institucionalidad es la que debe dar respuesta para generar y empezar a dar este cambio ejemplos si las agencias de financiamiento científico pagaran un plus vamos a ponerlo por la discriminación positiva y no negativa pagaran un plus a aquellas instituciones que tienen políticas certificadas de género de equidad de género uno empezaría a presenciar cambios habría una acción concreta en función de decir salirse de lo discursivo para empezar a generar a marcar que ese es un cambio necesario y a colofón de eso yo creo que parte de la discusión y por eso también saliendo de lo que venimos viendo siempre y a eso refería cuando pensaba en la institucionalidad científica la evaluación está basada sobre el individuo generalmente estamos mucho más evaluando al individuo al investigador que una evaluación de grupo y yo creo que la dinámica que viene va a estar mucho más por dadas por grupos y por institucionalidades y por la necesidad de encontrar o laboratorios o instituciones o el grupo que pueda estar integrado por diversidad ¿cómo hago para evaluar la diversidad en un investigador? ¿qué le pido? que tenga varios géneros binarios ¿cómo hago para pedirle esa diferencia? yo no digo que no existen los mecanismos porque se hace pero lo que quiero decir es que probablemente es mucho más rico si uno empieza a evaluar grupos y grupos de investigación que probablemente respondan a demandas sociales mucho más orientadas y esto no más allá de que me guste más o menos creo que es tendencias que vamos a tener que enfrentar en los próximos años y para las cuales es importante estos espacios que celebro que existan como FOLEC para poder adelantarnos y discutir y adaptarnos a las necesidades de lo que viene gracias ahora sí que tú estuviste peor que yo amenaza no cumplida te tardaste menos de los 10 y no más como habías dicho que bueno me da mucho gusto bueno muchas gracias también a Guillermo por su interesantísima exposición y vuelve a salir el tema de los incentivos que Félix había colocado sobre la mesa y que desde y ahí sí mi muy personal punto de vista es uno de los grandes retos que tienen quienes desde las instancias estatales están evaluando el trabajo de los y las académicas ¿por qué? porque se mezclan lógicas no necesariamente coincidentes ¿no? en la medida en la que hay que establecer que se estimula y habrá puntos en los que quizá haya acuerdo en que es fundamental creo que si ahorita dijéramos es fundamental estudiar los temas relacionados con la pandemia nadie estaría en contra pero habrá temas en los que a lo mejor no necesariamente hay ese acuerdo entonces encontrar de qué manera se incentivan ciertos temas y aquí hablé de temas pero no sólo son los temas se incentivan en la mesa anterior se hablaba también de los estímulos para las cuotas de género se incentivan como decirlo el atemperar esas desigualdades que cruzan a la ciencia y a la sociedad en la medida en la que se mete uno en esos caminos me parece es un terreno muy complejo sobre todo justo porque hay un estímulo económico que coincido es importante pero en sociedades marcadas por la competencia más que por el trabajo en equipo donde el individuo es la base más que otra vez los equipos es un gran reto entonces sin duda ahí está y no es para lo mismo que hace un momento no es para decir que no se haga pero es un gran reto porque si no puede desvirtuarse y la evaluación acaba siendo un mecanismo para obtener más recursos muy legítimo pero donde se pierde la esencia que es la producción del conocimiento entonces agregaría nada más esto que ya para no abusar del tiempo lo tenía en mente a propósito de la exposición de Guillermo y que ahora de Félix perdón y que ahora con la de Guillermo se me confirma sin más daría la palabra a la siguiente ponente que es Lise Elena Aceves López quien actualmente está frente de la Dirección de Vocaciones Científicas y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT adelante Lise Elena por favor Sí muchísimas gracias bueno antes que nada quiero a nombre de la doctora Elena Álvarez Buya y del maestro Andrés Triana la primera nuestra directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el segundo el director adjunto de Desarrollo Científico pues agradecer la invitación a esta mesa y también extenderles el deseo del CONACYT para dialogar y para colaborar en todas las acciones que nos permitan tener una ciencia más justa mejor evaluada apoyos que terminen con las desigualdades pero reconociendo que es una tarea muy compleja con trayectorias de muy largo aliento y que requieren de esfuerzos de todas las instituciones y de también las y los hombres y mujeres de ciencia dedicados a este campo agradecer también a los panelistas que están por cerrar una mesa pues siempre es un lugar privilegiado porque te permite referirte a lo que ha sucedido y poder dialogar y colocar mejor el discurso que uno tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el caso de México para los que nos visitamos del extranjero y para los mexicanos que están aquí pues es un amigo enemigo un amado un odiado en todas las dimensiones porque es quien da los apoyos pero también es quien evalúa entonces siempre vamos a tener esta relación tormentosa con cualquier proceso de evaluación en el campo de la ciencia quisiera contarles bueno básicamente en términos generales que no solamente evalúa las trayectorias de las y los investigadores también otorga becas es un programa fundamental para que los y las jóvenes de México puedan hacer estudios de posgrado no solamente los jóvenes ha habido también avances enormes para eliminar las barreras de edad también bajo la premisa de que solamente a determinadas edades podías hacer estudios de posgrado y después ese campo estaba eliminado era una noción muy productivista no tenía caso financiar a los mayores porque no iban a tener una larga perspectiva en el campo de la ciencia y la tecnología y las humanidades y lo que quiero decir es no solamente hace eso también tiene un área de financiamiento a la ciencia básica y a la ciencia de frontera que es fundamental para el desarrollo de los laboratorios en nuestro país de las áreas estratégicas y tiene estas dos dimensiones en términos de la evaluación entonces en términos en relación de lo general diría que evaluamos muchas cosas desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proyectos trayectorias deseos de estudiar posgrados en función de los protocolos de los estudiantes pero también de la relación con las instituciones y hay un entramado muy complejo de evaluaciones a mí me toca de manera particular hoy compartirles y por el título de la mesa pues sobre la implementación de uno de los programas más relevantes estructurantes y desestructurantes de las humanidades de la ciencia y la tecnología en nuestro país que es el Sistema Nacional de Investigadores y trataré de conectar la experiencia práctica y específica nosotros evaluamos es decir estamos pensando en la evaluación pero estamos haciendo y pensando porque en realidad ejecutamos una evaluación anual enorme de una dimensidad que también vale la pena colocar en la mesa de la discusión la evaluación no se hace en abstracto se hace en territorios específicos con comunidades específicas y con números determinados el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su padrón del Sistema Nacional de Investigadores hoy tiene 35.200 investigadores aproximadamente es un número muy grande solo comparado con los números que tiene Brasil en América Latina por las dimensiones de nuestro territorio y de nuestra población y eso le da a nuestra evaluación un carácter muy específico y a nuestra posibilidad de ampliar nuestros ejercicios a temas cualitativos holísticos integrales y de incidencia en la realidad donde estamos en el Sistema Nacional de Investigadores y en este eje de evaluación yo les lo que les quiero compartir es que les voy a platicar del SNI pero eso está permeando toda la discusión del CONACYD y estamos en un momento yo diría que estamos a la mitad de una serie de cambios bajo un diagnóstico de lo que fue el Sistema Nacional de Investigadores y lo que generó que coincide con mucho de lo que ustedes han señalado más allá de la evaluación en sí misma que es una discusión distinta me parece que lo que ha cambiado o hemos intentado cambiar desde esta administración y desde este gobierno es que se evalúa la evaluación sigue estando ahí por una razón fundamental la evaluación en sí misma no tiene sentido en nuestro país si no la entendemos como un complemento de los ingresos es decir tenemos un sistema de evaluación que por un lado reconoce la distinción de las personas le da ese carácter pero por otro lado tiene apoyos y estímulos muy específicos que están vinculados a las trayectorias de ingreso y a las trayectorias profesionales de la mayoría de los investigadores y las investigadoras entonces eso hace una dimensión muy compleja de dicha evaluación no es una evaluación a la que acudimos por deseo o simplemente movidos por el ego y la voluntad sino que también está un componente sustancial de los ingresos y esto también hay que decirlo obedece a una política que nos precede de golpeteo a los salarios de las instituciones académicas de nuestro país si bien los salarios no bajaron no crecieron tuvimos una década perdida de capacidad de compra de los salarios de los universitarios que se compensó con estos mecanismos de producción igual que todos los sistemas de evaluación si no reflexionamos sobre las desigualdades preexistentes vamos a evaluar y a reproducir lo mismo que existe en la realidad como decía Diana en una de sus intervenciones nuestra sociedad es desigual nuestro país es desigual es centralizado está masculinizado está regido por las ciencias duras y entonces el sistema nacional de investigadores va a arrojar lo mismo y eso nos tiene que llevar a la reflexión y nos llevó a la reflexión de que si evaluamos y producimos lo mismo es decir la propia desigualdad algo está mal en nuestros sistemas de evaluación la probabilidad de que alguien obtenga un nivel 3 en el sistema nacional de investigadores que es nuestra distinción más alta en términos de ingresos es mucho más alta para alguien que venga de la ciencia físico-matemática para un varón que se encuentre ubicado en la Ciudad de México y de preferencia en la UNAM que es nuestra institución más grande entonces si probabilidad y posibilidad acaban siendo lo mismo tenemos un problema sobre lo que estamos evaluando ¿de dónde venimos? de ese sistema centrado en la productividad en función de papers de citas con los índices que se pusieron de moda y son hegemónicos y han sido hegemónicos y a pesar de que ha habido una producción enorme en las ciencias sociales en el campo de la educación a este modelo de evaluación no hemos tenido grandes alternativas al mismo la crítica se ha centrado en las deficiencias de ese modelo pero sustituirlo no ha sido sencillo porque además la sustitución de ese modelo va acompañado de la preocupación de la población por que esos ingresos se vean golpeados entonces no es fácil hacer un debate cuando ese debate no se trata sólo de la evaluación sino que también se trata de los ingresos de las y los investigadores que hemos hecho una modificación en el reglamento del sistema nacional de investigadores que ha incorporado tres dimensiones que no existían antes solamente teníamos un eje de producción científica tradicional de que centraba la evaluación la valoración en productos en revistas científicas en inglés y con indizaciones a los índices internacionalmente aprobados donde las ciencias duras tenían siempre un mejor lugar que otros en ese sentido decía se hizo una modificación a nuestro reglamento sé que bueno reglamento de evaluación son lo mismo terminan siendo lo mismo pero luego hay un ámbito de la implementación en las reglas podemos decir cosas muy lindas y luego cuando vamos a los criterios tenemos problemas ¿qué se valora en este momento? la capacidad que tiene un investigador y su espacio de colaboración de hacer investigación de frontera o ciencia básica esa es la dimensión tradicional medida en artículos de revista capítulos del libro y efectivamente una transformación para valorar los textos en español eso sí ha sido una modificación central lo segundo el fortalecimiento de la comunidad humanística en ciencia y tecnología que tiene que ver con el compromiso para formar a otros en el campo de los claustros mismos a los que pertenecen los investigadores y en tercer lugar promover el acceso universal al conocimiento que no es la divulgación que tampoco tiene que ver con el ejercicio de los congresos donde nos hablamos todos a nosotros mismos sino con la capacidad de incidir de los investigadores en la construcción de una ciudadanía que tiene acceso a la ciencia y la tecnología y que va de la mano de lo que Talía García mencionaba en la mañana que es el reconocimiento en nuestra constitución del derecho a la ciencia y la tecnología ese es un cambio fundamental que eventualmente transformará la visión que se tiene de las secretarías o ministerios como ustedes lo quieran observar hacia dónde vamos les decía venimos de un sistema desigual estamos en una época de transición donde las resistencias son desde los propios sistemas que tenemos para evaluar los elementos que tenemos para evaluar y quiero compartirles que también de los evaluadores es decir es una muy fácil cambiar un reglamento pero es muy difícil cambiar las prácticas y decir que vamos a evaluar la trayectoria y no periodos específicos y después juntar a la comunidad académica que sigue colocada en la misma perspectiva y decías no nos gusta la evaluación pero cuando sentimos que la vamos a perder hay una angustia enorme natural etcétera estamos trabajando en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para tener un nuevo viraje y un nuevo paso porque nuestro gobierno pretende hacer transformaciones profundas en este campo como en muchos otros y habrá como en todos los casos debate controversia pero consideramos que esto es consistente con el ideario del gobierno actual estos cambios se traducen en lo siguiente primero el reconocimiento central de las trayectorias de los investigadores evaluar la trayectoria completa antes que periodos hasta este momento sigue siendo así y si alguien no tiene determinada productividad en los tres cuatro dependiendo del nivel años previos es sacado de ese sistema de reconocimiento y de apoyos por lo tanto hemos recolocado la discusión sobre la trayectoria de los investigadores también estamos caminando hacia un sistema que reconozca las trayectorias de los investigadores y no les obliga a permanecer con niveles de productividad que no son sostenibles en el tiempo nadie puede producir lo mismo en todos los años y todo el tiempo y la estadística y los estudios que nos anteceden nos demuestran que a partir de los 65 años las mujeres y los hombres de ciencia y tecnología producen menos menos documentos probablemente no probablemente seguramente de mayor calidad y no necesariamente tenemos que tener estándares iguales para todos por lo tanto estamos transformando el mecanismo de evaluación para que eso se refleje en trayectorias estables a partir de los 65 años y finalmente también un esquema de confianza estamos construyendo un esquema de confianza donde los trámites sean menores donde efectivamente tengamos más observación sobre lo que se hace mal y menos persecución sobre lo que se hace bien no es es el mecanismo y además hay un desgaste institucional enorme y unos gastos de transacción en función de manejar un sistema de evaluación como el nuestro finalmente les diría que venimos de un diagnóstico que reconoce a la evaluación que le da su lugar no es que creemos que todo lo que se ha hecho ha estado mal pero sí creemos que los resultados de lo que se ha hecho no han modificado la desigualdad existente y no han hecho nada por hacer un cambio estructural si bien fue una solución inmediata cortoplacista en términos de una crisis de los salarios que fue necesaria el sistema de evaluación de ciencia y tecnología tiene que transformarse para revisar trayectorias poner a las personas al centro y sus derechos y también reconocer las desigualdades institucionales regionales y de género en ese sentido el esfuerzo es muy grande o el esfuerzo que estamos haciendo es muy grande y también no quiero terminar esta intervención sin decirles que el sistema nacional de investigadores a los que nos escuchan está vigente está presente y no hay nada en el horizonte que lo coloque en la posibilidad de desaparecer para la tranquilidad de todas y de todos muchas gracias gracias a ti Lisa Elena y si bueno como mexicana soy de las de amor-odio he pasado por los distintos momentos con respecto al Conacyt no puedo robar demasiado tiempo pero para quienes no saben cómo funciona además del SNI hay un sistema de estímulos institucional es decir gente con mi perfil o sea no tan joven ya consolidada digamos una trayectoria más o menos la mitad de mi salario proviene de estímulos una parte por la vía del SNI y otra parte por la vía de los estímulos institucionales eso es el fondo creo yo del problema ahora bien lo dijo Lisa no hay manera de resolverlo porque si nos quitan esa mitad pues no se puede y eso impacta a otras cosas ¿por qué no nos jubilamos? yo estaría en condiciones de jubilarme por lo mismo por edad por trayectoria tal perdería la mitad de mi sueldo entonces el tema está ahí y en efecto es un tema muy muy complicado y yo puedo decir y lo digo con orgullo que cuando surgió el Sistema Nacional de Investigadores yo estaba absolutamente en contra era yo joven y peleonera y decía que no y la verdad sigo convencida de que no y en su momento cuando entré dije entro porque lo necesito porque además se necesita si se participa en otras cosas en proyectos tal 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 si por dignidad fuera no entraría así lo dije y pues sí ni modo aquí sigo en el Sistema Nacional de Investigadores es parte sustancial de mi sueldo pero en efecto es muy complicado ojalá que así como hoy al iniciar esta sesión decía yo hace dos años se veían como buenos deseos pero se veía también como cuesta arriba podamos decir dentro si no dos años pero en un futuro mediato que todos estos cambios que se están proponiendo se aterricen y se aterricen bien y terminaría diciendo lo que resaltó muy bien me parece Elisa finalmente podemos en el papel hacer todos los cambios pero los que evaluamos y también he estado de ese lado también he sido evaluadora en programas somos los humanos entonces pues ojalá ojalá lo digo por el bien del conocimiento y por el bien personal no la verdad es que sí ojalá que sí que sí funcione porque en efecto yo no creo que puedan desaparecer el sistema nacional la alternativa que sería la correcta por cierto sería subirnos los sueldos pero eso lo veo sumamente difícil entonces no creo que desaparezca sin más dejaría ya el comentario final bueno sí pero te tengo que presentar no está bien ya todo no importa Laura no baby bueno no es un fue un panel espectacular creo que se trabajaron muchísimas cosas muy interesantes para nuestro espacio quiero resaltar esta articulación ¿no? entre organismos de ciencia y tecnología agencias gubernamentales investigadoras investigadores ¿no? de poder estar en procesos de diálogo de poner en común las críticas los diagnósticos pero también las alternativas que se mostraron o digamos los intentos de reforma creo que allí se planteó algo muy interesante que fue la trayectoria de la política de evaluación ¿no? y como en algún momento sobre todo en los años 90 algunos de estos indicadores que hoy criticamos ¿no? fueron útiles para la internacionalización o para la comparación pero que claramente hoy nos encorocetan en una matriz de producción de circulación de conocimiento que disminuye el potencial de la investigación latinoamericana y caribena y su visibilidad internacional y en el mundo y por otra parte como también la pandemia del COVID-19 ha sido un laboratorio de experiencias de innovación para pensar mecanismos de evaluación para pensar instrumentos de política el caso que veíamos del Caribe para pensar distintas plataformas de evaluación de las políticas públicas de evaluación de la investigación y como sumar a los actores de la sociedad ¿no? a esos procesos más inclusivos de evaluación de la investigación algo que se dijo y mucho es la cuestión ¿no? lo señalaba magníficamente también Diana nuestra moderadora brillante la cuestión de los incentivos para la evaluación entonces bueno ahí tenemos que seguir trabajando ¿no? en el codiseño de herramientas conjuntas para mejorar el incentivo a la ciencia abierta y el incentivo también a una evaluación más responsable también destaco esta cuestión de la complejidad que tienen algunos de los sistemas en la región por su magnitud ¿no? por su articulación o en algunos casos desarticulación pero en necesidad de dialogar con las universidades lo cual complejiza un sistema que está ¿no? bastante desarticulado en muchos casos y también la cuestión de las culturas evaluativas y de las prácticas evaluativas ¿no? como también se necesita un cambio de mentalidad de prácticas desde las instituciones de cada intervención rescato algunas cuestiones en relación a la primera bueno ¿qué necesitan los organismos de ciencia y tecnología para incorporar estos circuitos de producción regionales? el CONICET ha tenido una resolución muy pionera en ese sentido para en una área específica de incorporar otros circuitos de publicación bueno ¿qué están necesitando hoy para poder ampliar esa base de conocimiento que a su vez nutra los indicadores de evaluación? ¿cuáles son las experiencias que tienen en interdisciplina? es algo que nos cuesta muchísimo pensar regionalmente qué experiencias hay para la evaluación interdisciplinar de proyectos también ¿cuáles son los incentivos desde Félix el multilingüismo para digamos incentivar en los procesos de ciencia abierta multilingüismo y bibliodiversidad? ¿qué experiencias hay en estos espacios más iberoamericanos que podamos digamos articular? y también volviendo a lo que señalaba Guillermo comparto esta idea él decía rediscutir la institucionalidad científica y entre ellas la de la ciencia bueno ¿cómo podemos pensar incentivos para el trabajo colaborativo? y a su vez también ¿cómo reponemos la cuestión de la ciencia ciudadana que está tan extendida en América Latina pero que está poco visible en los procesos de evaluación ¿no? que está muy oculta que es muy periférica que es muy en la frontera del conocimiento y que sin embargo tenemos una tradición enorme muy participativa que podría digamos engrosar robustecer los procesos de evaluación entonces ¿cómo el trabajo colaborativo las formas el hacer la transformación en el quehacer científico en términos de colaboración pero también en términos de participación de otros actores bueno ¿cómo compartir ahí experiencias para buscar otro tipo de metodologías de evaluación que las visibilicen que las incorporen a los procesos? así que estas son algunas preguntas quizás podemos tener tres minutos más si alguien quiere decir por favor me gustaría algún comentario de cierre final y no sé si hay alguna pregunta también del público que podamos incorporar muy chiquito muy chiquito pero cuando dijiste multilingüismo y por eso vuelvo sobre las tecnologías ya existe tecnología ya existe de que uno puede hablar y con su misma voz aparece hablando en otro idioma no es que es una tecnología que hay que inventar entonces la traducción la traducción de documentos de papers digo la tecnología está está ahí y eso debe cambiar la forma en la que hacemos las cosas y en las formas en las que accedemos está pasando en otros ámbitos lo que pasa es que no nuestras institucionalidades son más sólidas y por lo tanto son más difíciles de transformar pero pongo ese pequeño ejemplo por ponerlo en función de para qué hacer un esfuerzo por ir solo a una situación de multilingüismo eso no lo hubiera podido traducir la inteligencia artificial pero hoy existe ese espacio entonces cómo podemos aprovechar entonces la tecnología para apropiarnos de eso un punto que no tocamos acá y por lo menos en las evaluaciones de promociones y quizás de incentivos acá es que nosotros no solo no incentivamos la evaluación de manera monetaria sino también tampoco cuando evaluamos tampoco evaluamos la gestión la difusión esos tres ítems son fundamentales para que sigamos existiendo porque si la gente no sabe para qué estamos tampoco va a tener ganas de darnos presupuestos que por lo menos en nuestros países siempre son escasos sino y además no podemos luchar por ejemplo en la época de las pandemias las fake news en salud en nuestros países llevaron a los movimientos antivacunas etcétera etcétera evaluar mejor si me premian mi evaluación y ganas de evaluar si valoran mi tarea de evaluación y el tema de todo lo que es gestión de la ciencia a nosotros nos dificulta mucho que las personas joven quieran ser director de un instituto porque ven que sus carreras desde el punto de vista de publicaciones etcétera se ven retrasados ahora si no tenemos gente con ganas y con ideas nuevas para poder gestionar nuestros sistemas se van quedando en el tiempo entonces me parece que esos tres puntos tienen que estar fuertemente evaluados en las evaluaciones por decirlo así nada más un comentario final que me parece que dejé de fuera es que el sistema nacional de investigadores también ha cambiado en el sentido de alinearlo con la política nacional entonces bueno se ha vinculado con una agenda nacional que no significa alguien decía bueno no hay que dejar de hacer lo básico porque es lo que nos lleva a generar autonomía en la ciencia etcétera pero hay agendas estructurales en nuestros países que tienen que ser atendidas y bueno eso ha generado debate para las experiencias de otros países se ha entendido como la imposición de unos temas de investigación no es así a nadie se le saca del sistema nacional de investigadores por no seguir esa agenda lo que se hace es tratar de premiar de poner incentivos sobre determinados temas y me parece también que hay que pasar de una discusión de neutralidad de la ciencia que no es real en mi opinión para hablar de ciencia situada o sea no es posible hacer las mismas investigaciones y tener las mismas agendas en un país que en otro en determinadas zonas si eso no lo ponemos por delante me parece que también estamos equivocándonos porque hay recursos públicos colocados en los apoyos destinados nada más muchas gracias si muchas gracias bueno yo quería insistir en el tema de los incentivos ahí lo dejo porque no voy a hablar más de ellos pero lo que está claro es que los incentivos si están bien son estupendos y si están mal son funestos y es un tema al que merece la pena dedicarle un tiempo y ya y mi último comentario sí que iba más sobre los temas de tecnología de ahí Guillermo y yo aparte de compartimos otras cosas pero hemos venido a coincidir yo creo que es cierto todos los avances en la traducción automática que está abierto y que vamos hacia un escenario del multilingüismo pero no es menos cierto que tenemos que ocuparnos también porque el español y el portugués sean lenguas de la inteligencia artificial y que estén presentes y no dejarlo en manos de otros yo creo que hay toda una tarea en lo que se refiere a la generación de corpus lingüísticos para el español y del español y del portugués y la inteligencia artificial por supuesto no es neutra también hay que vigilarla de eso hablamos en una actividad ¿verdad? con los sesgos que se presentan en fin ahí lo dejo pero si es una oportunidad pero tenemos que estar a la altura de la oportunidad que tenemos y esto no nos lo va a resolver Google porque Google haga unos traductores automáticos fantásticos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí también estaba viendo algo muy distinto de lo que presentaron los distintos panelistas pero fue muy interesante reconocer la existencia de estas estructuras nacionales que impactan en la violación e incluso pagan y tienen ingresos y nuestro contexto es mucho más local a la institución nuestra investigación entonces va a impactar la forma de promoción y por supuesto esto también impacta los salarios pero no tenemos las estructuras grandes nacionales como ustedes la tienen que impactan la investigación y tienen ese nivel de salarios es muy interesante para mí aprender al respecto y debemos reconocer que hay puntos en común para toda la cuestión por ejemplo del idioma y a dónde estamos yendo con idiomas en nuestro contexto la universidad implementar políticas de lenguaje nosotros creemos que hablamos inglés pero realmente no hablamos inglés la mayoría de nosotros tenemos idiomas más basados en creol en inglés en otro tipo de inglés y que venimos a espacios como esto y necesitamos traductores ¿cierto? necesitamos intérpretes que interpreten nuestro inglés a la comunidad global y podríamos estar en distintos niveles idiomáticos en nuestras regiones hay muchos elementos en común que creo de los cuales aprendí bastante muchas gracias a mis amigos mis queridos panelistas bueno pues antes de cerrar agradecer a todas y a todos los ponentes el día de hoy la verdad es que la mesa a mí en lo personal me deja un excelente sabor de boca creo que el simple hecho de que estemos aquí dialogando sobre cómo entender la evaluación sobre cómo mejorarla sobre qué está mal es ya un avance me quedo con esa esperanza también que les decía de que no sólo sea lo que queremos sino que logremos aterrizarlo porque los desafíos son muchos y aquí no insisto en ello porque aquí se ha dicho entonces finalmente les invitaría a revisar todos los materiales que se han producido desde el FOLEC de verdad son maravillosos en la síntesis digamos de los principios a los que llegaron que se leyó en la asamblea yo lo escuchaba y decía es que eso era lo que queríamos y era muy difícil ponerlo en blanco y negro y lo consiguieron entonces todo mi reconocimiento para el equipo del FOLEC los las invito a revisar este material si les interesa el tema seguramente los va a nutrir mucho y bueno seguiremos peleando por esa ciencia abierta por esa ciencia como un bien público y por el derecho ciudadano ciudadano que tenemos todas y todos de tener acceso a la ciencia ojalá que en la próxima reunión de CLACSO y si es antes tanto mejor se estén dando ya resultados de cómo se ha avanzado hacia allá por lo pronto muchísimas gracias gracias por la paciencia gracias por no haberme odiado tanto espero decía Lisa de la relación con Conacyt aquí yo nada más gané los odios pero bueno gracias a todos por su disciplina en los tiempos y en fin estamos terminando muy bien porque empezamos tarde debo de decir o sea listo pues muchísimas gracias y sigan disfrutando de este evento gracias gracias